Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo, cientos de madres llegaron hasta la Plaza Gaberina Amstral para celebrar su día en Vicuña. Más de un 60% de avance presenta a la hora del paso de Quebradas Mamayuca. Con gran presencia estudiantil se desarrolló el cuarto congreso científico en la Escuela de Rivadavia. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Central. Como siempre por las pantallas de Elquina TV, les traemos nuevamente un recorrido por las informaciones de la comuna de Vicuña y partimos comentándoles que centenares de elquinas y familias vicuñenses llegaron hasta la Plaza Gabriela Amstral de Vicuña para celebrar el Día de la Madre con la actividad regaloneando a Mamá 2.0, la cual contó con espacios de manicure, masajes, peluquería y espacios para niños, entre otras prestaciones de forma totalmente gratuita. Todo ello coronado con la presentación de músicos locales y el cantante nacional Cristóbal. Como vemos en la siguiente nota. Así fueron las cosas, ese que era un niño, cada interrogante tu palabra al fin, me daba una respuesta pasada. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Que las madres son importantes. Aquellas que tienen la oportunidad durante nueve meses de llevar a un ser adentro de su propio cuerpo. Aquellas que a lo mejor no fueron capaces de ser madres, pero que actuaron como madres durante muchos años. Aquellas mujeres que hoy día lo están pasando mal porque su madre, o aquellos hombres también, porque su madre ya partió y aún no se pueden consolar. Para todas aquellas, nosotros hacemos estas actividades sintiendo que el Día de la Madre es un día tremendamente importante en nuestras vidas. Pero acá en lo particular, en la Plaza Gabriela Michal, de una madre que no lo fue, pero sí fue madre, la verdad es que hemos querido hacer esta pequeña feria, este lugar de encanto donde las mujeres tienen su lugar para sentir el cariño que les brindamos. Hemos aprendido las lecciones de otras oportunidades. Por ejemplo, aquí en la manicure, tú ves dos, cuatro, seis, siete, alrededor de catorce personas que están haciendo la manicure. Ahora no son dos, no son tres, no son cinco. ¿Por qué lo hacemos? Porque la verdad es que queremos que vengan a hacerse las manos, pero que no tengan que esperar una hora, sino que efectivamente haya el personal calificado y suficiente para que las pueda atender. ¿Qué le parece esta actividad que se vive acá? Muy bonito, muy bonito. Y me alegro porque reconoce a las mamás, que son esforzadas también, que son temporeras. Y es bonita esta oportunidad que le está dando el municipio. Muy bonito. ¿Usted ya ha hecho alguna prestación? Bueno, tenemos... Me corté el pelo, me hice una estrencita. Y muy contenta, porque ahora voy a tomar un relajado ahí de martesito. Muy bien. No solamente nos preocupamos que las mamitas tuvieran su regalo nuevo, sino que también fue un ambiente familiar, que tuvieran sacarse fotos con sus mamás, con sus esposas, que tuvieran un ambiente infantil. Tenemos un punto infantil que lo podrás ver al costado de la parte de la recepción de fotografía. Ahí están los niños felices, tanto madres, padres e hijos están felices. Esto es un ambiente familiar y eso es lo que queremos desarrollar como oficina, como municipio, como el alcalde Rafael Vera Castillo, dando su sello ante esta situación. Bueno, todos los días del año es el Día de la Mamá, pero nuestro alcalde ha querido festejar regalonear el día de hoy. Tú te puedes dar cuenta, lo están como están. Es algo tan lindo y que los turistas se han asombrado bastante. Han venido y dicen, y eso lo hacen acá en Vicuña, un lujo. Yo creo que el día de hoy la mamita se ha festejado, se ha regaloneado en todos los ámbitos, en masaje, peluquería, manicure, de todo. Estoy tan contenta porque he estado recorriendo junto con el alcalde y me he dado cuenta la felicidad, el agradecimiento que le da la mujer constantemente. Y el alcalde, el municipio, ha querido regalonear en esta oportunidad a todas las mujeres del Valle de El, que yo creo que todos los días del día del año es el Día de la Mamá. Pero en esta fecha especial, hoy se está regaloneando acá en Plaza Gabriela Mitral, que hemos compartido una tarde linda, maravillosa. Ya vienen las premiaciones para destacar. Quisiéramos destacar a tantas mujeres que son importantes, pero vamos a destacar a algunas mujeres que siempre son el símbolo y la cara visible también de esta comuna. No voy a decir que estamos cumpliendo con nuestras mujeres. Estoy diciendo que estamos haciendo todo lo posible por hacer de esta comuna una comuna más amigable con nuestras madres y hoy día hay un ejemplo más de ello. ¿Usted ha asumido un reconocimiento que se le hará a dos elquinas? Bueno, la verdad es que sí. Las mujeres necesitan, como te decía hace poco instante, de que la expresión del cariño no sean solo palabras. Y nosotros hemos escogido algunas mujeres que creemos que son tremendamente importantes en nuestra comuna para premiarlas. Probablemente alguien va a decir, faltó de ella, faltó esta otra. Por supuesto, por supuesto. En una población de casi 14.000 mujeres, la verdad que es muy fácil que se nos queden mujeres sin distinguir. Pero todos los años aprovechamos esta oportunidad para distinguir a nuestras mujeres, para distinguir a nuestras madres y decirles que nos sentimos orgullosas de ellas y que claramente son lo más importante en nuestra vida. Hoy día hemos distinguido a 12 madres. Son muchas más las que efectivamente merecen este tipo de reconocimiento. Probablemente todas las que están en este momento acompañando. Un día donde la tarde se ha puesto fresca, pero que las ganas de participar han sido más allá del frío. Es verdad, después de mí vendrá un tema de todos nuestros intérpretes que ya estuvieron para después tener un gran cantante nacional como es Cristóbal. Bueno, y primera vez que me dan un reconocimiento, así que agradecí al alcalde igual. Bueno, el reconocimiento del Día de la Madre, te reconocen exactamente por eso. Cuéntanos un poco de tu historia. Ay, bueno. Tengo tres hijos, Matías, Richard y Paolo. Richard es mi hijo con discapacidad visual, que actualmente él está en la Universidad de la Serena. Estaba estudiando licenciatura en Música. Ese es un gran logro para ti como madre, me imagino. Sí, como mamá me siento orgullosa de él y de mis dos hijos, de mi esposo, que gracias a él también estoy muy agradecida de todo. El día más hermoso es hoy el de mi madre Y voy a saludarla con ansias y emoción Perdonen si la suya tal vez haya partido Pero una madre vive siempre en el corazón Camino hasta su casa Perdonen de aquello sello Aunque ella se merece El mundo y mucho más En este día hermoso Yo quiero saludarlas Decirles con el alma Felicidad mamá Es una celebración Que no pasa desapercibida en el mundo entero La palabra mamá Es tan poderosa, tan potente Entonces El hecho de que me inviten a participar A un evento de estas características En lo personal Me satisface muchísimo Yo llevo muchos años haciendo música Y siempre mi música ha estado dirigida a la mujer Así que Solamente agradecer Agradecer los aplausos de mis fans todavía A esta altura de mi vida Y contento, contento Esta es una ciudad que no visitaba hace muchos años Veo que está muy cambiada Muchos adelantos La gente se ve contenta Tranquila Y eso obviamente que Responde a una gestión importante Del alcalde Y un equipo importante de personas Así que solamente agradecer Agradecer Y como dijo un amigo mío Gracias totales En otras informaciones de desarrollo local Les comentamos que se estipula Por parte de la empresa Cargo Que para el 2 de julio Ya esté habilitada la construcción De la losa de paso de quebrada Mamayuca Que permitirá que A pesar de la gracia de la quebrada El tránsito no se interrumpa Para los vecinos del sector rural Del norte de la comuna de Vicuña Junto al equipo del Kina TV Nos trasladamos al sector Para conocer los detalles de la obra Nos gustaría que esto se hubiese hecho antes Para Vialidad fue difícil Porque tuvo que dar término al contrato Y licitar nuevamente Hoy día ya se ha licitado Se está trabajando Y vemos como la sobra Esta obra de arte En este sector se está realizando Es tremendamente importante Esta losa de paso de quebrada Porque efectivamente va a dar la oportunidad De que no perdamos el camino Cuando pase la quebrada por aquí También hay un rocao También que colabora Para la mantención de esta losa Que nos debiese Debiese dar la tranquilidad De que cuando vengan las quebradas No se va a llevar este sector del camino Por lo cual es un avance importante Para nuestra comuna Cuando los vecinos que viven en este sector Pueden estar tranquilos De que efectivamente No se les va a cortar el camino Esto es significativo Porque la gente que queda aislada En este sector Puede quedar aislada durante varios días Y evidentemente no siempre se tiene La alimentación Y los bienes de consumo necesarios Así que estamos muy orgullosos Agradecidos de vialidad Y muy orgullosos Por esta obra que se está realizando La obra en sí En este momento Tenemos aproximadamente Un avance de Un 60% Con respecto a la obra gruesa Porque viene después La obra de terminación Que consiste En dejar La obra La obra Lo hicimos nosotros Con la inspección fiscal Nosotros como empresa Tratar de tener esta obra Digamos Funcionando No al 100% Pero funcionando Al día del 2 de julio Que es la fecha Del eclipse Por un tema De seguridad Y para evitar Cualquier tipo Porque aparentemente Va a haber mucha gente acá Tanto turistas Gente de la zona Que se yo Entonces nosotros Nos comprometimos Como empresa Tratar de tener lo posible Y parece que ya Lo vamos a lograr Por lo que veo Por los avances que tenemos Lo vamos a lograr Se puede pensar Como te decía al principio Que solo para beneficiar turistas No para nada Fundamentalmente El 99% De esta obra Está pensada En los vecinos De nuestra comuna Porque los vecinos Si está cortado el camino Perdón Si los turistas Si está cortado el camino No van a venir definitivamente Y después de 2 o 3 días Que se abra el camino Efectivamente Se va a poder ocupar Pero que pasa Con los vecinos Del sector Y aunque fuera un vecino Del sector Vale la pena Ahora no es uno Son varios Los vecinos Que viven en este sector Yo diría una decena De vecinos Por lo menos Y un poco más Me estoy quedando corto Que viven en el sector Y que efectivamente Van a ser beneficiados Así que muy contentos Hoy día hemos venido A revisar obra A visualizar lo que se está haciendo Porque luchamos tanto Porque Vialidad Continuara con este Con esta obra Que se estaba realizando Que hoy día Que se está realizando Llegamos un poco tarde Queríamos conversar Con los maestros Preguntar algunos Aspectos técnicos Pero nos quedamos tranquilos Porque vemos Que estos están caminando Bastante bien Y que era eso Lo que nosotros deseábamos Cuando uno viene a terminar Algo que no ha iniciado Organizarla Prepararla Ejecutarla Siempre hay cosas Que digamos Que no funcionan De la forma Cuando uno parte de cero Pero bueno Aparentemente Nosotros no hemos tenido problemas Tuvimos al principio Un poco De temores Pero ya estamos saliendo Ya partimos Ya estamos bien avanzados Hemos tenido un apoyo Súper fuerte De parte del ministerio Del señor inspector Que se yo De los profesionales Que están acá Así que Estamos súper bien Estamos bastante contentos Y estamos digamos Cumpliendo con lo que Nosotros prometimos O nos pusimos Nosotros como empresa Al principio Cuando llegamos acá Pasamos a otras informaciones Para comentarles Que ante la presencia De expositores De diversas áreas Del saber Y estudiantes De distintos establecimientos Educacionales De la comuna de Vicuña Se desarrolló La escuela Riegos De Elqui De la localidad De Río de Adavia El cuarto congreso científico Tendiente A presentar formas De experimentar Bien digo La ciencia De manera más lúdica Y dinámica Acercándola Hacia los estudiantes Sobre ello Nos cuenta en su nota La periodista Roxana Cepeda ¿Qué ha significado Este congreso Organizarlo Convocar A los colegios Que están acá Y a las instituciones Participantes Bien Fue un trabajo Ardo Donde pudimos Tener Diez Instituciones Que participan Año a año Con nosotros En la cual Los estudiantes Pueden participar Interactuar Hacer preguntas Sacar la clase Estructurada Que tenemos siempre A una más didáctica Más amena Para ellos ¿Qué crees tú Que genera esto En los niños En niños pequeños Y en niños más grandecitos De octava Aprendizaje significativo Para ellos Que es lo principal Que ellos puedan Evidenciar su aprendizaje Que ellos puedan Experimentar A través de la ciencia Eso para nosotros Es el aprendizaje Más significativo Que podríamos Dejarle a ellos Su huella No sé Me parece interesante Y entretenido Porque se puede convivir Con otros compañeros De otra escuela Aclararse dudas De algunos temas Que no tenemos Como muy presentes Al día a día O cosas así ¿Qué particularmente Es lo que te llama La atención De este tipo de actividades? Que vengan a otras escuelas Y podamos convivir juntos ¿Y de lo que viste ahora ¿Qué es lo que más te gusta? Como por ejemplo La hora de energía ¿Cómo se llaman esto? Los sistemas solar Y esas cosas así Súper emocionado De estar aquí Súper Súper interesante La actividad La participación De los niños Se han interesado mucho Ha estado súper interesante Estamos súper contentos Como empresa De poder venir A hacer un aporte A la A algo científico O sea A aprendizaje científico Igual Nosotros tenemos Como toda la disposición De venir a Actos De divulgación científica De poder mostrar Un poco lo que hacemos ¿Qué te parece Haber venido A este congreso científico En que puedes ver Un montón de aprendizaje Cuéntanos Primero que todo ¿Qué es lo que viste? He visto Cosas que no he podido ver No se pueden ver con los ojos Que son muy chiquititas Para verse También vi un dron Vi la cadena alimenticia La Un montón de cosas ¿Qué te parece? Y piedras muy bonitas Hoy día le explicamos A los chicos Cómo funcionan Qué son los drones Cómo funcionan Le explicamos Cuáles son sus usos Sus partes Y le hicimos Una demostración Más o menos De un vuelo de drone Y tomamos un par de fotitos Y grabamos un poco de video Pero Súper bien Bueno cuéntanos De esto que se está viviendo El cuarto congreso científico Estamos dando finalización Al cuarto congreso científico Actividad obviamente Que ya es característica De nuestra escuela Que es parte del seño Que ha formado estos cuatro años Que permite a los niños Ser curiosos Generar preguntas Y también entra Limitaciones de distancia Y no tienen oportunidades De estar con científicos Y profesionales Que obviamente Desarrolla la ciencia En nuestro país Nosotros le permitimos a ellos Que en estos espacios Ellas puedan generar preguntas Desarrollar su curiosidad Y obviamente También tener expectativas Y obviamente También sueños Que puedan llevarlos Quizás a superiores A tener por ejemplo A carreras Que puedan acceder A la ciencia Que tanto necesitamos Aquí en Chile Desarrollo de la ciencia Creo que es fundamental Irle inculcando Lo importante que es la ciencia En este cuarto congreso La verdad que hemos vuelto A ver una cantidad De acciones Que nos parecen increíbles Maravillosas Que están realizando Los profesores Y que los niños Las están captando Y las están desarrollando Creo que efectivamente El esfuerzo Que hace La escuela Ríos de Elqui Es tremendamente importante Porque aquí están Todos involucrados Desde la directora Pasando por cada uno De los profesores Los que están más a cargo Del tema Y todos los profesores Demás que lo están ayudando Y de la comunidad educativa Que pasando por los niños Y los apoderados Hoy día Hoy día vemos con felicidad Como diferentes colegios Han estado presentes Hemos visto como La empresa privada Está presente Hemos visto como La Seremia Energía Está presente Hemos visto como El INEA Estaba participando He visto como Efectivamente La comunidad educativa En esta línea Se ha fortalecido Lo que nosotros Les pedimos Que no sea Solo el compromiso Que el 2020 Sea muchos años Más de continuidad Este congreso Porque este congreso Como el que hacen También en San Isidro Y en otros lugares De nuestra comuna Le hace bien a la comuna Estoy convencido De que hoy día Esta mixtura Del congreso De la música Y de los valores Que se han expresado acá Son muy importantes Para el desarrollo De nuestra juventud Seguimos con informaciones Locales para comentarles Que la aldea Alquina Fue el lugar Para dar por finalizada Una serie de actividades Y talleres de capacitación Relacionadas al cuidado Recolección Cultivo Y aprendizaje Sobre todo De plantas Y hierbas medicinales Que organizó La agrupación De artesanos Y productores De esta feria multicultural Y que contó Con el apoyo De la oficina De atención A personas Con discapacidad De la municipalidad De Becuña Pasamos a ver Más detalles En la nota De Francisco Zambrano Patricia Me imagino Que contenta De esta participación De las personas Que vinieron esta vez Al taller De hierbas medicinales Con lo que tú me dices Está culminando Una serie de actividades Claro Esto es El último taller La última capacitación Que tenemos Dentro del programa Que desarrollamos Para el taller De jardinería Inclusivo Y de verdad Que nos tiene Súper satisfecha La participación Porque partieron 40 personas Principalmente De la oficina De discapacidad Pueblos originarios Beneficiarios De la oficina De la mujer Y adulto mayor Y se están Certificando 25 personas Y eso nos llena De orgullo De satisfacción De haber llenado Las expectativas De las personas Que creyeron En esta iniciativa Que creyeron En este proyecto Y bueno Elegimos este lugar Para terminar En un espacio Que tiene Como toda la identidad Del Valle del Elqui De Vicuña La aldea del Quina Que ellos Nos han facilitado El espacio Con toda la identidad Que tiene Y por supuesto Con don Orlando Jopia Que es un reconocido Yerbatero Y recolector Endomotánico Le llamo yo De acá De Vicuña Cuéntame un poco De la importancia Que significa El tema De las hierbas Medicinales Vinculadas también A personas Con situación De discapacidad Bueno La importancia De las hierbas Es en orden general Sobre todo Para ya nosotros Los más maduros Se requieren hierbas Que contengan calcio Porque las hierbas En general Todas contienen minerales Aparte de la parte medicinal Tienen una parte nutricional Que nos colabora Con Te dije anteriormente Con calcio A veces para las articulaciones Y a veces Como las enfermedades Se centran Se acumulan Cuando uno ya tiene más edad Van apareciendo otras Y las hierbas No te van a sanar Pero no te van a mantener En un estado En un estado Sin dolor Y también Uno se puede recuperar Y vivir tranquilos Con las hierbas Señora Rosa Cuénteme ¿Qué significa La importancia De esta vinculación En estas actividades Con las personas Que tienen algún grado De discapacidad? Son súper importantes Porque realmente Nos toman en cuenta Y nos valoran Como personas Porque al final Todos somos iguales Y es interesante Porque así uno Va aprendiendo cada día Más cosas De distintas formas Cuénteme Sus apreciaciones Sobre estos conocimientos Que entregan personas Artesanos De la zona También Para con ustedes Son importantes Al menos En la medicina De la hierba Es súper importante Que uno de repente No tiene tanto conocimiento Como tienen ellos Así que Yo me alegro Harto que nos hayan invitado Habernos participado Y habernos tomado en cuenta En esto Porque para nosotros Es importante Porque de repente Así nosotros Podemos valorizar más La medicina natural Entonces también Importante Reproducirlas Que es muy fácil Cada uno puede tener Un herbario En la casa También vamos a incorporar Parte de eso En el taller Un incentivo Para que uno pueda Producir Algunas Digamos Para poder consumir Periódicamente Nosotros quisimos Como romper Ciertas barreras Ciertas brechas Porque Nos dimos cuenta De que las personas En situación de discapacidad Muchas de ellas No habían salido Como de Vicuña O sea Nosotros fuimos al vivero Estuvimos en el línea Tuvimos taller de especies En la casa de la cultura Y el venir también Acá a la aldea Alquina Es un poco Relacionarte Salir Vivir otra experiencia Y conocer un poquito más De tu De tu frontera Y pasar ciertos Límites Que a veces tienen Las personas Dentro de su entorno Por la movilidad reducida La baja visión Los miedos Las inseguridades Y el hecho De haberlo hecho Transversal Con personas Que no están En situación De discapacidad También ha sido Súper enriquecedor Para las personas En situación De discapacidad Y a lo que apuntamos Nosotros Y lo que apunta El municipio Lo que lidera El alcalde Rafael Vera De ser una comuna Inclusiva Y con estas informaciones Plenamente locales Estamos despidiendo Lo que es el panorama Informativo central Del día de hoy Como siempre Agradeciendo su sintonía Los dejamos invitados A que sigan En compañía Del Kina TV Nosotros nos estaremos Viendo En una próxima oportunidad Hemos presentado Panorama informativo El más completo resumen De los hechos Que son noticia En la región Y en la comuna De Vicuña Panorama informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo Bien informado Panorama informativo ¡Suscríbete al canal!